La fiscal Elizabeth Peralta, fiscal involucrada también en este caso de presunto tráfico de influencias, tiene una audiencia muy importante este lunes. A las doce y media, el juez Álvaro Estrujillo va a determinar si le concede o no prisión preventiva por 18 meses a la fiscal Elizabeth Peralta. Hay que recordar que ya hace un par de meses, el Poder Judicial decidió darle simplemente comparecencia con restricciones. Sin embargo, la fiscalía apeló a esta decisión. Esta apelación se va a determinar entonces este lunes y bueno, si es que se declara procedente, la fiscal Elizabeth Peralta tendrá que ir a prisión por el plazo de 18 meses, también involucrada en esta presunta red de tráfico de influencias. Y además ha sido separada del Ministerio Público. Así es, está sorprendida hasta que culminen las investigaciones por este polémico caso.